Tuvieron huevos para gritarle chorra a Cristina, mientras pagaban la luz, el gas, el agua y el transporte subsidiado. Tuvieron huevos de decirle corrupta, pero fueron por la moratoria para jubilarse. Tuvieron huevo de repetir una y otra vez se robaron todo, mientras recibían más del 30%, 35% y hasta un 40% de paritarias. Tuvieron huevos de gritar que la metan presa y te ibas de vacaciones o arreglabas tu casa. Tuvieron huevos de decirle vieja puta, pero vos o tu papá o tu mamá recibían dos aumentos anuales por ley en la jubilación, más seis remedios gratis. Tuviste tanto huevo, pero tanto huevo en deligrar y calumniar. Y por sobre todo, tuviste unos huevos bárbaros para odiar. Que no te quedó ni un poquito de esos huevos para defender tu laburo, tus derechos y tu dignidad. Te están quitando todo, pero no solo a vos, sino a tus hijos, a tus padres, hermanos, vecinos y amigos. Qué lástima que no hayas guardado un poquito de esos huevos. Hoy no estarías haciendo el papel de pelotudo.